¡Ahí estamos! Muchas gracias. Seguimos aquí. Bien, en pocos minutos viene Corbacho. ¡Buena fuente! ¡Hombre! ¡Hombre! Ese grito. ¿Qué pasa? ¿No le duele la garganta al gritar así? No, no, no. Cuando grito, no. ¿No? No, no, no me duele. Cuando grita, no. No, 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 no. Bueno, oye, ¿qué ha pasado? ¿Me dejas mandar un mensaje antes que nada? Sí, o sea, aquí todo el mundo hace lo que quiere. Un segundo solo. Sí, ¿quiere que me vaya? ¿Quiere que me vaya yo? Por mí te pediría así tranquilamente. Sí, ¿eh? No pinto nada. Por favor, esa es mi cámara. Este es un mensaje para Luis Aragonés. Luis, Luis, te lo juro. Ha sido sin querer. Te lo juro por Raúl. Vale. A ver. Vamos a poner antecedentes a la gente, porque no todo el mundo lee la prensa. Es más, casi nadie lee la prensa, pero bueno. Sí. Entonces, ¿esto qué pasó? ¿Fue usted a la concentración de la selección? Yo voy a ir al entrenamiento de la selección española. Lo típico, ¿no? Que va todo el mundo allí. Bueno, yo me cogí mi avión, me fui a Madrid y me fui allí a ver a la selección española. A ver. La mar de bien. Yo iba con todo mi apoyo y mi ánimo para dárselo a Luis Aragonés. De verdad, es un tío al que yo admiro. Igual soy el único. Pero este hombre ganó una Copa del Rey con el Barça y para mí eso significa ya mucho. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Y qué? En una época que el Barça no le metía un gol ni al arcoíris. O sea, era una cosa, bueno, un desastre. Total, que voy para allá y cuando llega la rueda de prensa, los de la federación me dicen no, no, tú eres de un programa de humor, no puedes entrar. Que yo lo entendí porque yo tengo enfermedades contagiosas como el lupus. Sí, sí. Digo, por gente también es verdad. Eso también les pasa a la federación por no dejarnos entrar a los sitios. Bueno, yo lo entiendo. Lo entiendo que lo hagan e incluso lo respeto. Sí, pues yo ni lo entiendo ni lo respeto. Te digo, ¿por dónde puedes...? No, cuando vas a Madrid a cubrir este acto te dicen tú no puedes entrar que eres de un programa. A mí me da igual. Y dices, hombre, ¿de qué voy a ser? ¿De un tetabric? ¿De qué voy a ser? ¿No? Es que claro, ¿qué excusa es esa? Vosotros no que sois de programas. Total, que me dijeron, yo pregunté por allí a unos chavales que había, digo, oye, y aquí no hay ningún sitio que salgan los jugadores o algo. Dice, ahí atrás, pero ahí atrás que era un descampado, dice, hay un parking, que hay una zona de refugiados para gente del tercer mundo, pues allí puedes ponerte. Digo, bueno, pues yo me voy para allá. Claro. ¿Qué pasó allí? Pues que había unos chavales, salió Luis Aragonés, que si te pido un autógrafo, que si te pido una foto y que si te digo algo de Raúl. Ya. Cuando a Luis Aragonés le dices algo de Raúl, es como cuando a Esperanza Aguirre le dices algo de Gallardón. Ya. Se montó ahí. Le despierta la bestia que tiene dentro, ¿no? Y nada, y entonces hoy se ha montado la de la morena y nada, y he salido, bueno, me he sentido un poco como el rey en Nochebuena, he salido a la misma hora en todas las cadenas. Estaba allí, que yo he pensado, si ahora queman una foto mía, he enchironado. Claro, claro. Bueno, no, en todas las cadenas no, las de Grupo Prisa no han mencionado nada, no ha pasado. Ah, no lo sé, no lo he visto. Sí, en la serie no han dicho nada. No sé, no, no. Digo, igual no ha pasado. No sé. Ah. Pero si lo dice la SER. ¿No ha escuchado la SER? ¿Eh? ¿No ha escuchado la SER usted? A veces. Ah, vale. Yo he escuchado a tu amigo Francino, que eres mi amigo del Francino. No, pero como somos de la sexta no ponen nada, digo, pero si es noticia. Por esto de la guerra del fútbol y de Rouras y todo eso. Todo un follón, todo un follón, follón. Bueno, pero yo quiero ver el vídeo ya, por favor, porque al menos aquí lo vamos a poner, al ser de aquí. Dile al realizador que lo ponga, si quiere. Que yo no sé por qué tienes a ese realizador, tío. ¿Por qué? Porque mira que hay realizadores en España. Es que no había ninguno más libre. Y tener que tener al tonto lava ese. No había más. En España está el Miñana, está el Rossell, está un montón de gente para realizar. Yo tengo un primo que tiene FP2 de imagen y sonido. Sí. Mi primo te realiza este programa, hizo un vídeo para la feria comercial. Bueno, pero, sí, dale el paso, dale el paso a todo el vídeo. Señor realizador, dale al play, que hoy es bueno, hombre. ¿Ves? Es tonto. Esto es... Tú no hagas caso, realizador. ¿Qué es deprisa? Le he dicho francés, realizador. Realize de... Tú sabes quién te firma la nómina. Ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Venga. Hola, buenas noches. Hoy hemos venido a ver el entrenamiento de la selección española y hemos descubierto que detrás nuestro hay un señor que es Albano más el padre de American Pie. Vamos a hablar con él. ¿Me han dicho alguna vez que se parece usted al cantante Albano, de Romina y Albano? Sí, lo conozco. ¿Podría decir felicidad? Felicidad. 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 No, pero no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Y qué te has traído? ¿No es frismático? Porque si no, no los ves.